Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta obra de él Que me transmite lo que decís Una canción, ilusión y la pena Esta es su de mí Yo subo la escalera, yo muestro una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija de una morra, la hija del dolor La hija que te suena, tu tiempo se acaba Y está el dolor de una porción No digas nada, vete de aquí Porque hoy no te muestro Hoy no te cuento Tómalo con calma La cosa es así Y está el dolor de una porción Y está el dolor de una porción Y está el dolor de una porción Chimpe, 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 bom, bom Yo no te voy a necesitar por ti Porque el orgullo lo tengo aquí Y ya no diga más palabras, ven, yo me voy de aquí Yo te olvido nunca aquí Esta canción me voy a dar por siempre Y por eso mi amor la hice así Una canción más sin amor, sin dolor, una canción sin ti Esta canción me voy a dar por siempre Por eso mi amor la hice así Una canción sin amor, sin amor, una canción sin ti Gracias